que no sabías que en Venezuela no solamente hay miseria, corrupción y memes, también hay historia. Tal es el caso de Laureano Vallenilla-Lanz, quien fue un destacado sociólogo, historiador y representante del pensamiento positivista venezolano. Nació el 11 de noviembre de 1870. Su formación intelectual se vio moldeada por la lectura temprana de autores como John Stewart y Charles Darwin. Después de abandonar sus estudios de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, incursionó en el periodismo en Caracas, pero pronto se trasladó a Puerto la Cruz, donde ocupó el cargo de interventor de la aduana de Guanta. Posteriormente regresó a Caracas y comenzó a escribir para la célebre revista El Cogilustrado. Durante su estancia en Europa, perfeccionó sus conocimientos en humanidades en París. A su regreso a Venezuela, en la era gómezista, se destacó como columnista y político, ocupando cargos como superintendente de la instrucción pública y director del Archivo Nacional. Su obra más conocida, Cesarismo Democrático, aplicó la metodología positivista para justificar el caudillismo como una evolución necesaria de la sociedad venezolana. Esta obra generó polémica y se convirtió en un texto influyente en el positivismo latinoamericano.